Gente, dejándose un like y comentario en este video van a estar participando por esta M4A4 Seeger Seguridad. Está en estado algo desgastado, pero es un skin que para mí sigue estando igual bastante, bastante fachero. Es muy fácil de participar, recuerden que tienen sorteos similares en todos los más videos de Keybro y el sorteo de depositantes en la descripción. Así que nada amigos, los dejo con el video. Bueno gente, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Amigos, en el día de hoy volvemos a Keybro para una vez más Arcade Mandes, eventos que tenemos actualmente. Y ayer pasaron cositas, ayer pasaron cositas especialmente con esta cajita, la cajita de las tortugas niñas como ustedes saben. Estaba en stream y me mandé una batalla amigos y no se van a poder creer lo que me salió. Capaz que un poco por el balance se pueden ir dando cuenta. Pero antes amigos recuerden, primer link en la descripción, código elrastra. Si no ustedes mismos de acá arriba pueden ponerlo, 10% de unos en cualquiera de todos sus depósitos. 50 centavos gratis también si es la primera vez que entran dentro de Keybro y recuerden amigos que tienen un sorteo de depositantes para participar. No boludo, casi me morí, ¿qué pasó? Link en la descripción como siempre amigos, recuerden que si depositaron 2 dólares lucos en los últimos 14 días van a poder ingresar. Como ven acá, apretan este botón y van a estar entrando. Más de 190 participantes, estamos a nada de llegar a los 200 usuarios en el cual, y una vez lo hayamos hecho, se enviará el sorteo. Unos 20 días creo que son después de que llegamos a los 200 participantes. Así que nada amigos, fíjense si depositaron, capaz pueden entrar y no lo saben. O si no pueden hacerlo a partir de ahora con cualquiera de todos los métodos. Eso sí, recuerden siempre amigos, responsabilidad al jugar en Keybro. Tienen todos estos métodos de depósitos, ya skins, cripto, tarjetas, lo que ustedes quieran gente, van a poder ingresar igualmente. Habiendo dicho esto, recuerden que también tienen los códigos de oro amigos, que lo encuentran en el Discord de la descripción. Una vez están acá en Bienvenida, van a códigos de páginas, apretan la llave y así van a desbloquear este canal, donde clicando los links van a estar pudiendo venir a canjear estos códigos, que les van a dar la posibilidad de abrir cualquiera estas 20 cajas que ven acá abajo. Gente, con lo que sacan, lo retiran, pueden abrirse más cajas, hacer literalmente lo que quieran. Paso entonces amigos, a mostrarles lo que viene a ser la batalla que jugamos ayer en el stream, que la verdad es que se re milpico, muchachos, no creo que tenga otra definición en esta batalla. Como pueden ver, yo estoy acá, 3 cajitas solamente metimos, 210 dólares nomás de batalla. O sea, nomás, digo igual, es un montón, pero papá, mírate eso. Mejolnir amigos, muy pocas cajas dentro de Keybro, creo que tienen la Mejolnir. La verdad es que es una locura de skin, completamente impresionante. Y más que nada lo que me sorprende es que es una cajita de Levento amigos, o sea, es una locura, realmente hablando. Estoy con unos guantecitos Vice, tranquilones, tranquilísimos. Así que en el día de hoy amigos, vengo a ver, vengo a búsqueda, básicamente, de lo que viene a ser unos guantes similares, de los Vice, no necesariamente tiene que ser con una Mejolnir. ¿Me encantaría que toque otra? Sí, pero en ese caso sería literalmente el raíz de la Mejolnir, una locura completa. Amigos, skin completamente estrafalario, absolutamente complicado de que toque, no lo sé. Sin embargo, lo vamos a venir a intentar una vez más. ¿Por qué? Porque mirate esto, confío en Ciber. ¿A la duda? Uy, te imaginas... ¡No, no, para Tom! ¡Para, flaquito querido! ¿Será esta la mejor caja que era para actualmente? ¿O qué es lo que está pasando, boludo? Acá vamos a sacar Profit, Huntsman, Gamma Doppler, increíble skin. What the fuck, amigos, ¿eh? Me gusta, me gusta mucho lo que veo, loco. Vamos a meter una igual, amigos, yo hasta que no me dé la cabeza contra la pared. Creo que está bien repetir, ¿no? Jugamos una Mejolnir, jugamos otra, me toca de nuevo al bot una Caffair Serpent. Esto es una locura, amigos. ¡No paramos! Vamos ahí de nuevo, gente. Se ve que la cosa de la teca está en la segunda y en la tercera tirada, mirá. No, no, si es que... No, para, igual esta batalla se está remilpicando. Amigos, por favor, que saquen algo de los robots enemigos. El único que pido, que saquen algo. Está, está hecho, está cosi... Amigos, eh... Ustedes, yo no sé si mencionan lo que yo no estoy a punto de decir. Yo vengo 3 de 3 en esta batalla. 3 de 3. Jue 3, gane 3. Así de sencillo, así de corta. Amigos, eh... Estoy en 100% muy rápido. ¿Me explico? Es una locura esto. Yo voy a seguir repitiendo de la misma manera hasta que, no sé, hasta que pase algo, brother. Es increíble esto. Ya no tengo palabras, ya no sé qué decir, ya no, 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 no entiendo, no entiendo nada. A ver ahora. Porque a partir de ahora sí vienen los robots picados. Bueno, ok. Esta vez no, pero viene ahora. Mirá, es que es obvio, amigo. Es literalmente obvio. O no, bueno. Hasta que no ocurrió, eh. Hasta que no ocurrió. Ok, no me moleste igualmente haber perdido la batalla porque no sacaron absolutamente nada. Fíjense que sacaron 300 dólares entre los dos, lo cual es relativamente poco, teniendo en cuenta lo que nosotros ganamos. Vamos a ver, gente, si emparezcamos un poquito las cosas. Acá tenemos dos posibilidades. O ganamos y nos vamos con la gloria eterna, me parece a mí, de la cajita Ninja Tortoise. O, básicamente, estaríamos perdiendo todo el profit conseguido hasta, por lo menos, en este video. Con los guantes de ayer, yo ya estoy bastante contento, muchachos, igual, eh. No les voy a mentir. No, mirá el que saqué. Pará, pará, igual esto no es irremontable, eh. Esto no es irremontable. Esta caja me ha enseñado cosas y mirá lo que te digo, mirá lo que te... Confié hasta el final, gente, pero no fue posible. Uh, esta sí me dolió un poco más, eh. Sí, 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 sí. Esta sí me dolió un poco más. 320 dólares cada uno se han llevado. 120 de profit y nosotros creo que no perdimos nuestro profit, eh. No, no, no. De hecho, venimos muy bien. Estamos como 600 arriba, gente. Muy, muy clean. Uh, y es que cuando tengo mucho balance, gente, me pica la mano, me pica el dedo y tengo ganas de tirar lo que viene a ser. Cosa va a ser así de este estilo. Gente, la caja más cara del evento. Easy. Eh, no sé qué está pasando hoy. No sé qué está sucediendo. M9, lo haré. Well warm. 345 dólares de caja, gente, nos dropeó 900. Esto es una locura, muchachos. Vamos a tirar. Yo me voy a quedar tranquilo, callado, como que si no está pasando nada. Porque básicamente, amigos, hoy puede ser el día más profit de la historia. Básicamente. Ok, no pasa nada. Hemos perdido. De todas maneras seguimos profit teniendo en cuenta que sacamos un M9 de dolores completamente... No, navaja de lauter. No, bro. Habíamos arrancado muy bien, amigos. Porque arrancar con un M9... Bueno, la verdad es que si sale en Factory New no me molesta tanto. Igualmente perdemos como las 150 por tirada si salen cosas de ese estilo. Pero, Factory New, Factory New. Sí, 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 sí. Vos la viste, está Factory New. Vos la viste y yo la vi. Última. Oh, y otra esta. ¡No! Ahora sí. Última, ahora sí. ¿Hola? No, no, pará, pará. Con rayito no. ¿Por qué se puso rayito igual? ¡Ay, no! Gente, lo que estamos perdiendo, bro. Por favor. No, 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 no. Pará, pará, pará. Creo que vamos a perder todo el profit del video, ¿eh? Sí, sí. Lo acabo de hacer. No, amigo. Pará, pará, pará. Por favor. Una bien tiene que salir. Una sola, te pido. Blu, borro. Pasaste la Blu, fósforo. No sé. Amigo, fui el único que pensó que se pasaba. No sé por qué me dio demasiado la impresión. Yo pensé que ya estaba en la que viene. Mentira que no calza justo una más. Calza, mala ahí. ¿No tenemos un cashback algo? Sí, 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 sí. ¿Qué tenemos, brother? Ok. Ahora sí. Última, ahora sí, gente. Porque no me alcanza para otra, realmente. No por otra cosa. Porque la verdad que esta caja está tremenda. Mírate este kit. No, no, no. Bueno, igualmente 10.000 puntos, ¿eh? Y si está en Future News son 500. Solido igual, solido. Me gustan los 10.000. Recuerden, amigos. Estas cajas que estuvimos abriendo hoy están dentro del evento de Arcade Madness. Por estar depositando ahora mismo o abrir este estilo de cajas, no necesariamente tienen que salir más cara, claramente, van a estar acumulando puntitos, como ven acá arriba. Yo hice un video, básicamente, reclamando todo este pase. No los quiero follear tanto, pero tienen un pase premium que vale 5 y el pase gratuito. Por acumular puntos van a estar pudiendo pasar de nivel y reclamar las recompensas. Arque y car. En donde acá arriba a la derecha tienen una cantidad de gente que van a estar pudiendo canjear también por skins, agentes, items en general, básicamente. Pareja, pareja. Tienen que hacer coincidir lo que van a ser dos de estos y se estarán llevando una recompensa. Como ven, nosotros sacamos uno de estos ya y las recompensas las ven acá, ¿eh? Hay cosas muy, muy interesantes, amigos. O sea, increíble. Cambiador, por último, canjean la cantidad de puntos a partir de 100 que quieran por un skin. Yo no lo voy a hacer, estoy ahorrando puntos de chill, tranquilísimo. Por último, les presento, gente, lo que viene a ser el ranking. Donde si terminan en cualquiera de todas estas posiciones, se estarán llevando un skin de recompensa, gente. Sí, señor. Evento en caer, amigos. Quedan 20 días. O sea que todavía tienen ahí cositas para poder hacer. Yo, mientras tanto, gente, creo que me voy a tener que dirigir a los grades, ¿eh? No me queda otra, porque tengo todo en skins. A menos de que venda una y haga una batalla. Pero la verdad es que no la veo. No sé por qué. Vamos a empezar fuerte, amigos. Uy, es que miren los grades que tenemos, hermano. ¿Qué es esto, boludo? Bueno, tenemos... Mirá, yo tengo este ahora mismo en mi inventario. Sí, señor. Es más, porque fue uno que retiramos en un video, si no recuerdo mal. Y vamos a ir ahí, gente, a ver si se pica, ¿eh? Ay, no sé dónde arrancar. No, no, te juro que no tengo idea. A ver, voy a arrancar derecha modo círculo. Para cambiar un poco, para hacer las cosas diferentes. Últimamente en los videos creo que estuvimos arrancando izquierda, más que nada. Así que vamos a cambiar al lado y vamos a poner círculo, que es algo que yo no recurro a hacer, generalmente. Espero que me esté mancando de su casa, gente, porque la realidad es que esto está complicado, ¿eh? Un grade es de alto voltaje en el día de la fecha. Y, ok, esto está muy clean. Es que esto está muy clean. Ok, me persigue ese cuchillo, sube. Quiere que lo tenga eternamente. Perfecto, perfecto, perfecto. Tenemos tres facones, realmente facones. Y estamos, sí, un poquito arriba. Eso sí, hay que decirlo. Pero estamos con el mismo profil que estábamos al principio, gente. Yo no sé si ustedes se acuerdan cómo empezó este video. Empezó por todo lo alto, bro. Vamos a tener que meter uno más, gente. Y para hacerlo creo que voy a ir a la izquierda. Y voy a dejar el modo círculo. A ver cómo está. Si testeándolo lo podemos llevar a la gloria, gente. Durísimo tu grade, ¿eh? Durísimo si lo perdemos también. ¿Puede ser que repita? No, no va a repetir a derecha. Ay, si repite ahora a derecha. Me entraron todas las dudas al final encima de la concha de la... Vamos a intentarlo igual, gente. A ver, por favor, te lo pido. No troll. No troll. ¿Vos sabés que sí repitió derecha? Repitió derecha, efectivamente. Repitió derecha muy clean. ¿Pero qué? ¿Va a salir dos veces derecha? Ay, no. Miren el grade que ya está matirando. Miren el grade que ya está matirando, gente. Por los guantes que saqué de recompensa en la batalla de la millón y el que vieron al principio. Sí, señor. Vamos a la izquierda. Voy a confiar plenamente. Voy a sacarle el volumen. No voy a ver el grade. Los que lo van a ver antes van a ser ustedes. Así que espero que... Que nada. Mirá, este color es parecido a este. Así que me tienen que salir, loco. Que no sea malo conmigo, Kedro. Me lo debes. Me lo debes porque arrancamos bien hoy y me mataste después. Así que vamos ahí, amigos. Por favor, Drog. 5, 4, 3, 2, 1. Estamos teniendo un grade por mil dólares, chicos. No son conscientes ustedes de esto. No lo son. Vamos a ir. Por favor, eh. Por favor, no me tronees, Kedro. No me... Efectivamente lo ha hecho. Kedro lo ha hecho, chico. Kedro lo hizo. Kedro lo hizo. Pero no se espera a este. No se espera a este. Y tampoco se lo esperó que no me lo dio. Buenísimo. Pero este que voy a tirar ahora. Tampoco se lo está esperando, Kedro. No, no seas malo, eh. No seas malo, eh. No, no te pases, no te pases. No. No. No voy a perder 4 seguidos izquierda. 4 seguidos izquierda perdí. Con lo que quedé, amigo. ¿Qué está pasando? No lo puedo creer. Perdí la cabeza completamente en el lugar de loco. ¿Cómo puede ser esto verdad, amigo? Soy un cono. Bueno, amigos. Mira, está gigante. Es lo único que puedo decir. Espero que les haya gustado por lo menos el video. Arranqué como un campeón. Sacando los perfects completamente locos. Pero bueno, después pasó algo que nadie sabe que fue. Y pinchamos. Espero que les haya gustado el video. Recuerden que sigan a Juan en Kedro siempre con dinero extra que no tenga ningún fin. Tienen sorteo para participar en este video. Sorteo de depositantes también en la descripción. De más sorteos en Kedroff si quieren participar de skins en todos los videos. Y nada, guachos. Un saludo muy grande a todos y nos estaremos viendo en el siguiente video. A ver si recuperamos esto, loco. Chau, nos vemos en la próxima. Chau, chau, chau. ¡Gracias!